¿Mato a la amiga? ¿Quién yo? ¿Tú me haces la cuchada? ¿No me haces eso? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien escuchado bien? ¿Ya? ¿Ya voy? ¿Ya, ya, ya, ya? ¿Ya luego voy? ¿Ya te me voy? ¿Lo escuchas? ¿Quién va a jugar a ella? Ya. Pero ahora sí, papá. Juan, ¿Segura? Que estaba jugando mi cuñado. ¿Y quién va a jugar ahora? Yo, yo, Juan. Ahora sí, Juan. Juanito. Pero ponga a tu mamá. Yo estoy de mi cegra. Ella sí que es la duraca. La duraca, la durra. Eso no anda malo. ¿Eso es como decirle que la maya es la super que juega brutal? ¿Es o no es? Pero acuérdate que el español de nosotros no es igual que el de ellos. Por eso le pregunto, porque yo creo que para ellos hijeputas no es malo tampoco, yo creo. ¿Quién es? ¿Para lo que le llamo? Ajá. Ah, la palabra que se usa al diario, mijo. Viste. Pero sí, es ofensivo, claro. Para nosotros es demasiado ofensivo. ¿A dónde están? ¿Desde dónde son ustedes? Puerto Rico. ¿Cómo están? No, 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 Joker, Joker no. Joker es de la medicina. Joker es, Joker es palomo. Él es palo mío. ¿Palomo? Joker, habla ahí. Yo he visto un negro que es un negro que dice, ¡A tu maldita! No, 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 no. ¡Va a ver! Ok, no, en Colombia eso es una ofensiva, pero... Yo soy puro mexicano, wey. Es que es como mi esposa es la que se pasa viendo las novelas. ¿Y en Colombia? Pues claro. No, no. Porque... Juan Segura. Juan Segura. ¿Y vos? No, sí. Tenemos armas, tenemos armas. Estos mexicanos, puro, wey. Vamos a meterle, vamos a meterle. Vamos a meterle, vamos a meterle. Vamos a meterle. ¿Por qué está buscando toda persona a tenerla? ¿Dónde? Vamos a meterle. . Si, me matamos un montón ¡Ey, detrás! No tengo balas Los 3 los maten, mira ¿No tienen balas? No, estoy bien Aquí en Colombia se dice Gavillero, allá también